Bueno, pues hoy estamos reunidos en la comunidad indígena del pueblo Muruibue, en la comunidad kilómetro 11. En este espacio llevamos hace varios días en un encuentro de comunicadores indígenas, de la macroamazonía y también con nuestros compañeros ticunas brasileros. Tenemos aquí reunidos varios pueblos, están los Muruibue, Muruimunuca, están los Ocainas, están los Muinanes y habemos varios pueblos, Miraña también, que estamos en formación en apropiarnos de los medios tecnológicos y también hacer un recuento, digamos, de lo que es las formas propias de comunicación de los pueblos indígenas de la Amazonía. Muruibue, 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 Muruibue. Vamos a rodar grabación en tres. El teléfono es modo odio para hacer la grabación. Uno, acción. Dos, 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 acción. ¿Dónde está yendo? Sí, son chicos muy despiertos que están vinculados con el mundo exterior a través de las redes sociales, sus celulares, pelados muy creativos y muy inteligentes, además con una capacidad de aprendizaje grandísima. Se van a fortalecer como un equipo de comunicaciones, se van a agrandar, ellos enseñándoles a otros que serán los que darán continuidad, uniéndose a otros grupos de comunicaciones y sí los veo muchos pendientes de lo que va a pasar en su territorio.